A lo largo de los diferentes capítulos de este trabajo describiremos los aspectos ideales de la técnica de carrera lanzada de un velocista que luego utilizaremos de modelo de partida para la explicación posterior de la técnica de carrera ideal de mediofondistas y fondistas. Lo haremos así por ser la técnica de carrera del velocista más completa y compleja que las demás. Entendiendo cómo debe correr un velocista será muy fácil entender los aspectos fundamentales de la técnica de carrera de los demás corredores e incluso de otros deportistas que requieren correr. Optimizar la técnica de carrera lanzada es fundamental para que los atletas puedan expresar al máximo su potencial de velocidad tanto en las carreras lisas como en las carreras con vallas aunque en estas últimas la presencia de obstáculos obliga a que la técnica de carrera sufra algunas modificaciones concretas. Por supuesto una buena técnica de carrera también será fundamental para los saltadores e implicará contenidos relacionados con la reactividad de los apoyos que también serán importantes en los lanzamientos. Cuando un atleta corre lanzado podemos decir que la carrera es un gesto cíclico y por tanto estable en sus diferentes fases es decir es un gesto cuyas fases se repiten continuamente de forma idéntica. Por tanto la enseñanza de la técnica de carrera debe iniciarse desde el mismo momento en que el atleta se inicia en el atletismo eso sí deberá desarrollarse de una manera más o menos formal según la edad y capacidad de asimilación del trabajo del atleta. Gracias a la grabación de vídeo en alta velocidad hoy en día a través de programas informáticos especiales como Kinobea podemos medir casi exactamente el espacio y el tiempo en el que el atleta recorre una serie de zancadas. Así sabremos la amplitud media de sus zancadas y su frecuencia. En este caso concreto el atleta recorre 10 metros y 5 centímetros en 4 zancadas y lo hace en 910 milésimas de segundo lo que supone 2 metros 51 de longitud media de zancada a una frecuencia de 4,4 zancadas por segundo. O sea que en este tramo de la carrera este atleta corre a una velocidad de 11 metros por segundo. En cada zancada encontramos una fase aérea y una fase de apoyo. Al ser imposible para el atleta realizar ningún tipo de impulsión durante la fase aérea esta supone una fase de pérdida de velocidad horizontal por eso es importante que el atleta acorte al máximo esta fase buscando activamente el suelo lo antes posible para poder producir impulsiones. Por su parte la fase de apoyo se divide en dos subfases una fase de amortiguación que se inicia con el contacto del pie en el suelo por delante de la proyección vertical del centro de gravedad. Inmediatamente después se inicia la fase de impulsión que termina cuando el pie pierde el contacto con el suelo. En un velocista la fase de amortiguación dura alrededor del 40% del total del apoyo y en ella se produce una caída de la velocidad. Sin embargo es durante la fase de impulsión cuando la velocidad del atleta se vuelve a incrementar. En física la fórmula más empleada para definir la velocidad es espacio partido por tiempo. Sin embargo entre los profesionales del atletismo es más habitual definir la velocidad a la que un atleta corre en un momento determinado como el producto de la amplitud de su zancada por la frecuencia de la misma. Así serán varios los conceptos que tendremos que manejar para analizar el ciclo de carrera ya sea en su fase de apoyo o durante el vuelo. De las cuestiones fundamentales para una carrera rápida hablaremos en los próximos capítulos de este trabajo. Estas son la posición de la cadera y el ciclo anterior, la necesidad de desplazar rápidamente el pie de impulso hacia adelante, el tipo de apoyo y la compactación articular que requiere, el trabajo de los segmentos libres y la necesidad de relajación por parte del atleta a pesar de su esfuerzo. Gracias. 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 Gracias.